Una familia salvadoreña se ha convertido en un ejemplo en Lourdes, Colón, por vivir del arte funerario. Ellos son Betty, Rodrigo y Sofía, tres salvadoreños que elaboran decoración para diferentes cementerios en nuestro país. Mi inspiración fue mi mamá, que hace más de 22 años se dedica a vender arreglos, cruces tradicionales y demás artículos para difuntos. Sin embargo, hasta hace poco tiempo decidimos darle un giro de 180 grados a lo tradicional. Y decidimos ir involucrando esculturas en las cruces, ir creando medallones, distintas figuras, distintos monumentos que dentro del mercado no estuvieron repetidos. Y así fue como nace la idea de poner Yeso Mármol o ponerle el nombre, porque al principio comencé haciendo o aprendiendo. Bueno, que es un proceso constante, seguimos aprendiendo, pero comencé creando las figuras de Yeso. Y dentro de eso, pues dije, voy a ponerle Yeso Mármol. Y nació así, justamente la inspiración fue mi mamá. Seguir con la tradición del arte funerario, pero llevarlo un poquito más allá. Ellos en su negocio ofrecen lápidas de mármol, onyx, granito y cuarzos, cruces de varios materiales, arreglos florales, biblias y muchos otros productos como su innovación de códigos QR. Creamos piezas únicas y de la más alta calidad. En nuestras placas no hay ninguna que sea hecha a mano. Son computarizadas y de esta forma tratamos de garantizar al máximo la perfección, que a las personas les encanta eso. Y buscamos desde el inicio que nuestro target sea eso, los que aman la calidad. Y por eso es que sí tenemos línea económica como mármol blanco, que cualquier colega que se dedica al rubro funerario creando lápidas las tiene, mármol blanco y verde. Pero también ofrecemos piedras exclusivas, desde lo más económico hasta lo que el cliente pida. Los códigos QR es algo así como un DUI, una identidad única que se le hace al fallecido. En ellos va información bibliográfica de relevancia, fotografías y videos de los mejores momentos de quien en vida fue. La familia se nos acerca, nos pide un QR, nos da la información que desea que sea puesta pública para su familia, porque cabe destacar que cada código se le genera un acceso único para la familia. Se le crea un usuario y una contraseña que si Juan Pérez está por el cementerio y le parece interesante un QR y lo escanea, no puede de ninguna forma acceder a la información. Betty es la madre de Rodrigo y Sofía y ella agradece a Dios la oportunidad que se presentó junto a sus hijos para innovar el negocio. Anteriormente había aprendido a elaborar lo que son las flores esterinadas, a hacer piñatas, a elaborar el arreglo, a elaborar la corona artesanal. Fue así como empecé el negocio, solamente yo en el mercado de Logur de Escolón. Y gracias a mi Dios me ha bendecido con tenerme de pie y con salud, 22 años de lucha, de trabajo y me siento agradecida con mi Dios. Pues ahora gracias a mi Dios tengo mis hijos que me apoyan, somos un negocio pequeño de familia, pero primeramente mi Dios abra puertas. Aquí cada uno tiene una labor. Rodrigo se encarga de diseñar y elaborar. Niña Betty también colabora en detalles de los productos finales y se encarga de la tienda. Y su hermana Sofía está a cargo de la parte administrativa. Ok, yo me encargo más que todo del área administrativa, me encargo de ordenar los pedidos que nos entran, ya sea acá o en el local. Y posteriormente se los paso a Rodrigo que él se encarga de hacer el arte. Pues en temporada como la que acabamos de pasar, pues sí me tocó hacer que pintar esculturas, ayudar a hacer las lápidas, los diseños más que todo, digitarlo y pues prácticamente eso. Ella tiene 20 años y estudia segundo ciclo de medicina. Rodrigo tiene 23 y cursa su segundo año en ciencias de la comunicación. Para ambos dedicarse a este trabajo significa una forma de aportar a su familia y de contribuir a expandir su negocio. Amigos me han dicho, yo ni loco pudiera en mi casa tener alguna imagen de alguna persona fallecida, mucho menos cruces. Pero sin lugar a dudas es un negocio muy curioso para muchos, pero que a otros, como en mi caso, nos apasiona. El caso de crear piezas, de crear cosas nuevas es algo que a mí me gusta muchísimo. Yo me siento orgulloso de lo que hacemos y también siempre sostengo que es un privilegio poder trabajarle una pieza a alguna familia. Pues para su ser querido que ya no está con nosotros y que ha partido de este mundo. Además intentan involucrar a otros jóvenes. Claro, esa es la razón social de Yeson Mármol, El Salvador, porque precisamente nosotros somos estudiantes. Sabemos que a veces hay compañeros, incluso nosotros mismos hemos ido solo con el pasaje a estudiar. Y hasta cierto punto se siente feo que las empresas no den como la flexibilidad a un estudiante que cursa sus primeras etapas de universidad. De poder ir a sus clases normales, de poder hacer sus parciales. Entonces nosotros, basados en la experiencia propia, decidimos crear que Yeson Mármol, todo su personal, sean únicamente estudiantes jóvenes que estén cursando sus primeros años de universidad y que Yeson Mármol pueda ser, más allá de un apoyo, pueda ser realmente como una mano amiga en la que ellos puedan desarrollarse en sus primeras etapas de estudio mientras consiguen más experiencia dentro del área que ellos están estudiando, pero sí apoyarles en cuanto a la remuneración económica por crear arte en sus primeras etapas dándoles todas las flexibilidades, desde las clases, desde temprano al mediodía, no importa. Nosotros somos estudiantes, por eso comprendemos eso y nos encanta que muchos jóvenes estén interesados en nosotros y mientras Dios nos preste vida vamos a tratar la posibilidad de crear oportunidades de empleo, que es justamente lo que tanto necesita El Salvador. Según Sofía, el miedo de todo joven es emprender, pero sostiene que todo es posible si en el camino vamos dejando huella de cada cosa que hacemos y si con eso también contribuimos con otras personas. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.